Música Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, el día de hoy les traigo este maquillaje, como pueden ver es más sutil pero esta vez está pues con un delineado un poco brilloso, vamos a estar utilizando tonos neutros y pues ustedes si no tienen esta paleta no se preocupen, yo estoy utilizando la de Sigma pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tenga colores similares voy a utilizar este color café, no es café pero es un color que la verdad me gustó porque pigmenta muy bien y lo vamos a difuminar muy muy bien luego tomaré este color y lo vamos a aplicar en el párpado móvil pero como pueden ver ustedes es un color sutil pero igual resalta porque no es mate entonces si resalta un poquito este color lo vamos a aplicar en lo que es en el párpado móvil y lo vamos a difuminar bien con el primer color luego vamos a tomar la misma paleta y voy a tomar este color más clarito es un color más clarito, es como, tiene un toquecito rosa, algo así pero bueno en la cámara cuando acerqué la paleta no se veía tanto y lo fui aplicando este de lagrimal y lo fui como que metiendo un poquito el color al párpado móvil ok, esto lo puedes hacer si no lo puedes cambiar de tonalidad luego apliqué este color crema y lo puse lo que es en el hueso de la ceja para darle un poquito de luz también y luego volvemos a difuminar un poquito para que no se nos pierda la primera sombra y vamos a tomar este color como un ladrillo, uno rojizo y lo voy a estar aplicando debajo de mis ojos bueno que en este momento mis ojos en este video estaban como que un poco sensible mis ojos y como que me ardían un poco no ser porque era la razón y pues no estaba utilizando ni lentes de contacto ni nada bueno chicas después de aplicar este color que ustedes lo pueden cambiar si gustan, si no les gusta este tono luego vamos a poner lo que es el delineado y estoy utilizando este delineador líquido mate que es de NYX es muy bueno, es muy recomendable es de verdad que es uno de mis favoritos me gusta muchísimo pero lo malo pues que se acaba viene, bueno yo utilizo muy seguido mis maquillajes y se me acaban rápido a veces voy a utilizar dos brillitos y vamos a ponerlo encima del delineado y bueno, por qué lo hice de esta manera es para que resaltara un poquitito más pero este si gustan lo puedes hacer sin el delineado negro también luego de poner el brillito como pueden ver así queda el delineado que hice también vamos a poner lápiz negro que yo sufrí para poner mi lápiz negro en la línea del agua luego después limpie un poquito la zona de delineado si es que te hace falta lo puedes limpiar no hay ningún problema después de esto pues ya vamos a limpiar un poquito el rostro porque aunque yo tenía un poquito de base y eso puse un poquito de corrector para limpiar la zona alrededor de los ojos luego pues con una esponjita lo fui difuminando que se me hace bien fácil la verdad pero la esponjita para eso tiene que estar húmeda para que pueda funcionar muy bien luego voy a estar utilizando polvo translúcido que este de acá me está gustando mucho también es más finito como pueden ver es más fino y vamos a pasar máscaras arriba y abajo pues primero yo paso arriba y luego después abajo después de sacar el polvo voy a utilizar estas pestañas que son de Scandal Lashes que la verdad son muy bonitas y pues después vamos a poner lo que es el rubor ustedes pueden elegir su rubor favorito yo no tengo tantos rubores chicas pero a mí me fascinan mucho los tonos naranjitas no sé por qué me obsesiono mucho con los tonos naranjas y después de esto vamos a poner lo que es nuestro iluminador puedes utilizar el que más te guste yo voy a utilizar este del Soft and Gentle que es de MAC que la verdad también es muy bueno y me gusta aplicarlo con esta brochita de abanico y el labial que voy a estar utilizando el día de hoy si no me equivoco es el labial de la colección PAO y es el color Tisha y pues la verdad me gusta este tono pero si ustedes quieren cambiarlo pues lo pueden poner también otro color también más fuerte no sé, el que más les guste y pues solamente lo dejamos secar y listo bueno chicas eso sería todo espero que les haya gustado este maquillaje y pues si te gustó regálame un dedito arriba puedes suscribirte al canal en la cajita de información también te dejo mi canal de vlog así que chicas nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por verme bye bye chicas